Conferencia de defensa con Rebeca Mazabalda, después de un momento para los cuartos de finales de las Ladies Open. Rebeca, felicitaciones, buen encuentro, difícil de ella, ya fue finalista de Rolando a Bucs. ¿Cómo es que te sientes con esta guitarra? Sí, me siento súper bien. Yo ya jugué dos veces en contra de Sara. Una vez este año en pista dura y el año pasado en pista de tierra. O sea, yo la conozco y es una jugadora durísima. Yo creo que también se ha visto hoy que yo iba 5-1, 5-2 con Machuels. O sea, ella está ahí todo el rato, no te regala nada y te va a luchar hasta el final. Entonces es muy difícil también cerrar el partido, pero muy contenta de haberlo sacado adelante y de haber estado ahí todo el partido. ¿Y tu confianza? Tienes ahora, estoy preguntando a una de las mejores jugadoras del torneo. ¿Confianza te da ahora para los partidos finales? Sí, o sea, bueno, cada partido es diferente y cada jugadora y cada día es un nuevo día, pero sí me da seguridad. O sea, confianza en mí misma también de saber que he podido, o sea, que he estado al nivel también de una jugadora así experta en tierra. Ahora me da confianza pues para los siguientes partidos, torneos, habiendo sido también esto mi primer torneo en tierra desde el año pasado. Y sí. ¿Y cómo te has sentido desarrollando la pista, de las condiciones del torneo? Sí, la pista bien, o sea, yo el primer día jugué en la pista ocho, que está un poquito peor que la central, pero la central muy bien. Condiciones bastante agradables y cómodas, o sea, no había mucho sol, no había viento, entonces es bastante cómodo todo en ese sentido, sí. ¿Has llegado al final de Oakland en el inicio del año, jugar con golf, un gran inicio para ti? ¿Cómo te has sentido desde ese momento? ¿Y qué te parece jugar en tierra comparado con la pista dura? ¿Te prefieres dura, tierra? ¿Cómo te ves más condición? Bueno, yo creo que por mi juego lo que es quizá es un poco más un juego de pista dura, pero a mí, o sea, yo crecí también jugando en pista de tierra y me gusta jugar en tierra. Yo creo que he tenido también mis mejores, entre mis mejores resultados también están torneos en tierra, así que, sí, yo creo que eso también me da seguridad de que soy capaz de jugar en las dos superficies. Y, sí. ¿Y tener ganho en gol en Carlos en junio da confianza, mismo, pasar tanto tiempo sin jugar en tierra, da confianza, tener ganho en gol en Carlos? Sí, bueno, yo creo que eso me da, o sea, más en esa época. Hoy en día para mí ya no es más tan significativo este torneo, porque, o sea, obviamente lo recuerdo con mucho cariño y todo, pero yo sé que juniors y profesionales es otro circuito y han pasado muchos años, muchas cosas han pasado también entre medias. Pero yo creo que juniors es más como una señal de que, vale, tienes el nivel, tienes el potencial, tienes que trabajar todavía mucho y puedes llegar a algo, pero que hay que seguir trabajando. Has nacido en Basilea, pero tu madre es española. Sí. Entonces tengo que preguntar, ¿Roger o Rafa? Yo, Roger, o sea, soy de Basilea, también la misma ciudad que él, y yo empecé a jugar por Roger al verlo en la tele, pero me encanta Rafa también y me parece un atleta increíble. ¿Has sido mujer de pelota en Basilea? No, no, nunca, no. ¿Y vives en la Suiza? Ahora vivo en Barcelona. ¿En Barcelona? Sí, sí, sí. ¿Tienes mucha ligación ainda a Suiza? ¿Ya tienes Suiza? O sea, yo he nacido en Suiza, hasta los nueve años he vivido en Suiza, después de los diez a los quince en Barcelona, luego de los quince a los veinte en Suiza y ahora otra vez hace dos años en Barcelona. ¿Y cuando ha llegado más tiempo en España? ¿Tienes más amigos? Sí, sí, sí. O sea, yo vivo en España ahora, sí. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Portugal o eres aquí el club que está en la tierra? Es, o sea, muy bonito, también la zona por donde está el hotel, que está al lado del río y del puente. Yo una vez estuve también en Porto, me gustó mucho y el club aquí también es muy bonito. O sea, yo vine el año pasado, no para jugar, sino mi marido jugaba el torneo y lo vine a ver y me gusta mucho el club, es tranquilo. ¿Él juega muchas veces aquí? Él ha jugado ya varias veces aquí, sí, sí. ¿Viste una vez solo con él? ¿Una vez acá? Solo vine una vez con él, sí. Él también le ha gustado bastante, porque juega acá muchas veces. ¿Perdón? Él le ha gustado mucho también porque juega muchas veces aquí. Sí, 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 exacto, sí. También. ¿Está bien? Muchas gracias.